Bienvenidos a un vlog más, a un episodio más, a un capítulo más de Royal Team TV Royal Team Sneakers Royal Team TV Bueno, el día de hoy me tocó hacer un review de Jordan Premium PSNY Jordan Horizon Premium PSNY, Jordan Horizon Premium PSNY Me parece el trabalenguas Es un par muy, muy exclusivo de Jordan Bueno, no tanto como los Just Done o así, ¿no? O los Pioneer Corpero A mí me gustan estos tenerlos en la caja porque la caja se me hace muy, muy padre Me costó un poco encontrarlos, sobre todo en mi número, miren Se ve bonito, ¿verdad? Ahí se ve la cámara y nuestro tripié profesional Public School A mí me gusta mucho, chequen Está como artesanal, como que lo hicieron en Oaxaca, ¿no? Muy huichol, muy huichol Me trae la suela del Jordan 13 Eh... Y... Pues de hecho es una fusión, como que un rediseño del Jordan 13 PSNY significa Public School New York Que son unos diseñadores en Nueva York Que... Se dedican a hacer fusiones de... Pues de variada ropa, ¿no? Estos son más como para apreciar, ¿no? Para tirar rostro, como dicen ahí Este par me gusta mucho Obviamente hay quien los usa para jugar Yo no Porque se me hace un par caro Entonces... Digo, no, no los he usado Casi yo tengo la onda, la manía de decir Que todos los tenis que compro Los uso al menos en un juego Aunque sea en uno Pero yo creo que estos son la excepción Porque no... No me gustaría que se rompiera Porque si está la tela muy... No... No frágil o... A romperse o... Delicada, ¿no? Pero... Pues nunca sabes un pisotón O algo así, ¿no? Una rimón Eh, una rimón Gamusa Tiene... En la agujeta No sé si se alcanza a ver el detalle Pero en la agujeta tiene un Jordan Muchos detalles muy chidos, muy finos Aquí tiene esta cosa Fíjense Alguien me puede decir que es... Es como fibra de carbono, pero no Fibra de carbono Fibra de carbono Bueno, ya me dijeron Seguimos con más reviews Más previews Más unboxing Guarden las cajas Espero que les haya gustado este review Si ustedes saben más de este par Pueden también escribirnos aquí abajo en los comentarios Cuídense Royal teammates Saludos, abrazos a todos Compartan el video Compartan el video Y... Última cosa Compartan el video Quienes me mandaron que ponga su canal Que ponga su... Su tienda Aquí pueden checar al final De toda la gente que es recomendada Para que compren sus sneakers con ellos Recuerden hacer un review antes O... Sobre todo pedir referencias de la persona A la que le vayan a comprar el par Eh... Y pues bueno Aquí se los dejo al final Recuerden denle like Compartan Suscríbanse Bye Peace Dios los bendiga Osvaldo Moreno Edi Sandoval Eduard Gecko Paul Hernández Rocha Ismael Miranda Arturo Rodríguez Noe Josimar Álvarez Alcántara Jorge Mercado Y su tienda Premium Custom Kicks Corey Alex Valdez Y Capital Sight Para que busquen ahí su blog Daniel Plata Y Legacy Store Sadami Torres Dice que Paco Remolinos Sadami Torres Que Alan Cervantes También para que lo chequen Atzarael Camacho Legendary Kicks MX Alejandro Valero Hace restauraciones Y vende productos Para sneakers Para que lo chequen Omar Maldonado Carlos Camarón Almeida Moya Daniel Reyes Vladimir Angulo Cristian Torres Cristian Torres 824 Store Royal Team Sneakers Royal Team Sneakers Sneaker Royal Team TV ¡Gracias!